El 6 de junio de este año se renovarán 1926 alcaldías en todo el país y muchos políticos están listos para asegurar una candidatura y contender en las próximas elecciones. Algunos incluso pretenden repetir en el cargo que actualmente ocupan. Uno de los funcionarios que busca repetir como presidente municipal es Salvador Zamora, quien en 2018 logró ganar la alcaldía del municipio de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. En aquel entonces y como candidato, Salvador Zamora se comprometió a convertir a Tlajomulco en un municipio modelo, pero ello quedó solo como una promesa. En su lugar, bajo su administración, Tlajomulco se ha convertido en un municipio inseguro, lo que se evidencia por el número de fosas clandestinas halladas y donde además la corrupción ha sido un sello de su gobierno. Estos son algunos casos que demuestran la opacidad, favoritismos y el incumplimiento de la ley por parte del presidente municipal de Tlajomulco. Instalado en la presidencia municipal, Salvador Zamora incluyó en la nómina del ayuntamiento a 13 futbolistas del equipo Coyotl, con quienes además viajó a Madrid acompañado de otros funcionarios del ayuntamiento, y aunque dio aviso de su ausencia al cabildo, incumplió la ley para nombrar a un encargado de despacho, ocasionando así un vacío de poder. La falta de transparencia también ha estado presente en el gobierno de Zamora, como lo demuestra una investigación del periódico Mural que señala que, a pesar de que sus ingresos mensuales son de alrededor de 230 mil pesos, adquirió en tan solo seis meses cuatro propiedades por un monto de 21 millones de pesos, los cuales pagó al contado. Aunque estas transacciones están reflejadas en su declaración de bienes patrimoniales de 2019, no se especifica el tipo de bienes adquiridos, ni la superficie de los terrenos o de construcciones, así como tampoco se indica a quién se los compró. Otro de los casos en que se ha visto envuelto Salvador Zamora es el otorgar contratos de obra pública por 6.1 millón de pesos a la firma Barnsten México S.A.D.C.B., a pesar de que su giro es la fabricación y venta de joyería, ropa, calzado y accesorios. La socia y administradora general única de esta empresa es Margarita Barbosa Rodríguez, con quien Zamora procreó una hija que nació en agosto del año pasado. Y por si fuera poco, la inseguridad hizo presa a Tlajomulco en el lapso que abarca el gobierno de Salvador Zamora. Según un estudio de México Evalúa, por el número de homicidios cometidos entre enero y septiembre de 2019, Tlajomulco se ubicó dentro de las 10 ciudades más violentas del país. Asimismo, en poco más de dos años, en Tlajomulco se han encontrado varias fosas clandestinas, sumándose así a los municipios donde más cuerpos de víctimas sin identificar han aparecido en los últimos años. Según la opinión del investigador y miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, Rogelio Barba Álvarez, la violencia en Tlajomulco se ha disparado porque ahí se concentran las células criminales. Además, la corrupción ha contribuido a la alta actividad delictiva en la localidad. Uno de los rasgos característicos de Salvador Zamora es su gusto por la fiesta, y ni la pandemia lo detiene, como lo demostró el 10 de mayo del año pasado, cuando a pesar del confinamiento, contrató a cerca de 100 grupos de música regional mexicana que recorrieron a pie las colonias del municipio, para tocar las mañanitas a las mamás de Tlajomulco. O también en aquella ocasión en que asistió, en día y hora laboral, a las mañanitas a Santa Cecilia en Cuexcomatitlán, su pueblo natal. A pesar de los resultados que están a la luz, Salvador Zamora quiere ser nuevamente el candidato alcalde por Movimiento Ciudadano. La última palabra la tienen los habitantes de Tlajomulco, quienes en las urnas decidirán si continúan con la inseguridad, corrupción y fiestas que han sido el sello de la actual Administración Municipal o deciden cambiar de opción. Soy Sonia Domínguez. Yo influyo.